Anteriormente Hoy conoceré a mis abuelos Y estoy muy emocionado ya que es la primera vez que los veo Corrí a abrirles y se veían tan bonitos Le mandé una foto a mi mamá para que sepa que ya habían llegado Pero su respuesta me dejó congelado Luis, esos no son tus abuelos Le empecé a mandar muchos mensajes a mi mamá Pero por alguna razón le dejaron de llegar Decidí que lo mejor que podía hacer era esperar a que mi mamá llegara Y no perder de vista a mis abuelos Por alguna extraña razón, cada vez que grababa a mi abuela No despegaba la mirada de la cámara Era bastante creepy la verdad Luego fui a ver que estaba haciendo mi abuelo Estaba viendo una película Así que me senté a verla con él Y de pronto se quedó dormido Empecé a ver mis redes sociales Hasta que vi esta noticia Dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico ¿Y ahora qué voy a hacer?